No me lo quiero, no me sé, no me tiro Te voy a quitar el camino Vamos a la calle, sí, ya, ya Y volvemos en el danzar Buscando siempre las más sencillas Préntate ahora, llegó tu sensei No me saques nadie así, llegue a la ley Por el cielo voy a parar, si esta callejera Callen en la piel, tratan la noche entera Es lo que hay, aunque no quieran Yo no te juzgo, por tu cancleram Yeah, 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 yeah Buscando siempre las más sencillas Yeah, 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 yeah Buscando siempre las más sencillas Dicele que tú eres un sistema Vamos a la calle conmigo Te voy a quitar el camino Vamos a la calle, te digo Suben el volumen de un sistema Quiero manejar contigo Te voy a quitar el camino Vamos a la calle, sí, ya Tú lo tienes todo ya Eres la point del danzar Yo no te voy a llamar, te es Lady Pero estoy seguro que te impactó el camino Yo vengo aquí Estudando todo en el club Y hay contenta que te buscan Ver tu luz Fiesta popular Para que te enfrentas Bate pa' la calle Descantan las apariencias Mayday, mayday, mayday Alerta, alarma, alarma Despierta Suben el volumen de un estado de barrio Igual es como tú, matelas en barrio Suben el volumen de un sistema Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el río Vamos pa' la calle, te digo Suben el volumen de un sistema Quiero manejar contigo Te voy a quitar el río Vamos pa' la calle, te digo Vamos pa' la calle, te voy a quitar el volumen de un estado de barrio Y en el acto se aflona Si está popular en mi barrio se activa Dos eidos por la buena vibra Básame que tu bus se desploma Derrumbes del bar Y en el acto se aflona Si está popular en mi barrio se activa Dos eidos por la buena vibra Ya 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 Root for bad boys En el área que me seco y danse a todos Ya 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 Root for bad boys En el área que me hacen Descantan Suben el volumen de un sistema Suben el volumen de un sistema Vamos pa' la calle conmigo Vamos pa' la calle conmigo Suben el volumen de un sistema Suben el volumen de un sistema Vamos pa' la calle conmigo Vamos pa' la calle conmigo Vamos pa' allá Siempre preparando la batalla Vamos pa' allá La competencia por la boja Vamos pa' allá Quizás nos hicimos que te alantalla Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Siempre preparando la batalla, papaya La juguete se botará con allá, papaya Dígate si no te da la talla, papaya Vamos, papaya Dígate si no te da la talla, papaya Dígate si no te da la talla, papaya